Muy buena gente, ¿qué tal están? Vamos a jugar una partida con Zyra Soporte Que bueno, la otra vez estaba viendo ranking, o bueno, calísticas, no ranking de campeones con los winrate Y los dos campeones, no soportes, o sea, los dos campeones con más winrate de oro para abajo son Zyra y Brand O sea, literal, los dos campeones con más winrate en el o bajo son dos soportes Así que bueno, para que la gente dice, para la gente que dice no es recomendable jugar soporte en el o bajo A ver, sí que es recomendable porque son los dos campeones con más winrate Así que bueno, me dieron ganas de jugar un poco Zyra En realidad iba a jugar Niko, pero me la piquearon Así que bueno, me voy a dar la E Y ahí le damos, no, no le damos, pero bueno, con básicos igual le hacemos bastante daño Ok, los minions que me hacen focus, hasta acá, en serio Bueno, el primer a sangre que le sacan un Twitch A ver, piquearon un team bastante raro, Niko, Top, Twitch, ADC, R, ADC O sea, como que tienen muy squishy y con Zyra los podemos reventar bastante fácil A ver, igual con Zyra lo que hay que hacer es esperar el nivel 3 básicamente para hacer algo Cuando ya tengamos... no, no le doy Bueno, le voy a dar la Q No le doy O sea, me voy a dar la Q, digo, para sacar un poco de oro también pokeando Porque con la E, o sea, si no se acerca no le puedo meter la E Y probablemente no se vayan a acercar en toda la partida Así que con la Q por lo menos le vamos haciendo un poco de daño Igual Zyra, como digo, empieza a tener el combo a nivel 3 Que puede poner las dos semillas, la Q y... ¿Se manda? Es que no se van a mandar, son muy pussies Si, el combo es poner las dos semillas atrás, la Q atrás Y a ver, tiene que elegir si ir para adelante y traer daño Pero tenés la E O irse para atrás y comerse el daño de las plantas Así que... Vale, le da por lo menos un básico Y el cometa Que van a jugar muy pussies Ok Bueno Se muere, creo Si, se muere No sé si puedo hacer algo acá No Me tendría que haber ido antes Pero igualmente no me pueden hacer nada acá, la verdad O sea, más que comerse daño ellos No van a hacer mucho De hecho, tengo la poción, todavía tengo las dos pociones Así que me puedo quedar y... Lo malo que probablemente Twitch va a venir Pero me puedo quedar e intentar matar a alguno Lo malo que tiene Manai Es obvio que Twitch va a volver acá, pero... Nada, no le doy Bueno, me voy O sea, es obvio que Twitch va a quedar a buscar la kill con la Q Pero... Tampoco me da miedo Twitch Porque no tiene ningún ítem Así que... Bueno, no lo hace O sea, lo inteligente hubiese sido que venga acá y se quede acá... En invisible Cosa de que me inicie el 3 y me maten Pero bueno, no lo hace Voy a esperar a tener dos semillas Y bueno, le voy a dar un básico si puedo antes Pero quiero tener dos semillas E intentar hacerle el mayor daño posible a RL Cosa que quede a uno de vida y no... Y no pueda farmear más Pero es que es lo que digo O sea, van a jugar tan pusis que va a ser muy complicado hacerles daño Probablemente el Twitch esté cerca por cómo está jugando Thresh O sea, si se manda tan así Sabiendo que el RL está low vida Y que tengo una Vayne No, van a vaquear Ok Hay que pushar entonces Buah, fallé esa QH Pero bueno, hay que pushar Ahí está Y vaqueo que tengo 800 de oro Bueno, lo bueno es que ahí en ese ganqueo sacó una kill a Vayne Así que... Considerando que es un campeón del A-game Una kill le va a venir bien Voy a sacar esto Posee un reutilizable y sentida de control Voy a sacar un reutilizable porque... Lol, what? Para la gente que dice que Nico no está P Bueno, el Darius la falló un poco ahí Pero bueno, Nico ya tiene dos kills Contra un Darius igual No tendría que ganar un Darius Pero bueno Pero sí, o sea, Nico pega un montón Me pega de 3, 4, 4, 5, 5 Tiene 550 Bueno, sí, es que 550 contra un Toplane es... Es bastante Pero sí, Nico Todas las veces que usé Nico No solo las gané Sino que salí primero en daño del soporte Así que para mí está rotísimo Ven que no me sigue Ah, estaba escribiendo Pero... Bueno, hacemos un poco de daño ¿En serio me doyó eso? Bueno, me doyó, o sea, no pude doyó O sea, no pude doyó Ok Bueno, me acaban un flash Bastante frío, así que mal Bueno, ¿de dónde vino Camil de línea? Ok Bueno, no me di cuenta de qué pasó ahí No sé de dónde vino Camil, no entendí Pero... Ok ¿Tendrá misión acá? Parece que no Así que, bueno Ponemos la escuadilla Y... Bueno, ahí tira la E Pero si no fuera un Ezreal con la E Ahí tenía que decidir si... Comerse el daño de las plantas Para intentar... Que no le meta la E O venir para adelante E intentar meter daño Pero con la E se iba a morir Así que... Tiene misión, creo No, no le damos... Bueno, es que así le va O sea, está perdiendo en farmío Contra una Vayne Así que... O sea, lo que tiene de jugar así De pussy y pasivo Toda la línea Es que te va a pasar eso O sea Vas a perder en farmío Y si sos un Ezreal No te renta Básicamente porque... ¿Tiene misión acá? Sí Qué asco Bueno, me matan Pero... ¿La mata? Bueno, no No sé por qué se activó Una planta sola ahí Si tenía como 4 semillas Eh... Wow, eso es malo Bueno, eso es malo Eh... O sea, tenía muchas más semillas Que una Y me habrá roto una Pero... Ok, no sé Nah, voy a sacar botas O sea, estoy contra un Rage Ok, el Laius Que va a seguir riendo acá Y se muere ¿Por qué hace eso? O sea, ¿por qué no se va para detrás? Eh... Lol Se salvó una de vida Eh... A ver, lo bueno Que tenemos un team Bastante bueno en Lightning Con... Con la Vayne y conmigo No sé por qué nivel Tiene Electrocutar Pero bueno Pero igual Creo que con la Vayne Ya no lo hacemos Más allá de que el Laius O sea, esté fidiando a Nico Eh... Ok, farmea O sea, creo que no va a ser un problema Porque a ver, básicamente Nico pega con la... Ok, se está armando Najor Eh... Básicamente el daño de Nico Viene de la ulti Y... Y sí, a ver Puede... Puede ultear y meter mucho daño Pero a ver, Vayne se va a alejar Con la cupa detrás Y yo voy a ultear Encima de ella Así que si traíamos daño de ultis A ver, me va a ganar Porque si ulti pega más Pero mis plantas la van a matar Así que... Hay que romper esto Bueno, el top lane ese Que vaya tan mal Es un problema Acá tendría que haber sacado X-Trinker, ¿no? Eso Viene Anivia Pero no sé Que podremos sacar acá Ahora voy a intentar Meterle esto Para que tire la E Ahí está Para que no tenga E Cuando venga Anivia Pero no creo que sacamos nada Con Anivia acá, la verdad O sea, a ver Es una Anivia No es, o sea Una Diana Un set Que pueda Que pueda Vivir bien Ok Bueno, tirar la torre Mi chave de vida me baja Bueno, no sé Qué hacen ahí Bien, pero Ok, ultiamos Ahí se comen Bastante daño Bueno, bien el Twitch Pero No sé si tendrá ulti Creo que Ah, no La planta novedad Ok Twitch Bueno, mata uno La Anivia Se muere Y el R Al que se debería De morir también Bueno, a ver Sí, se muere Ahí está Bueno, un doble Que sacamos Matamos a todos Así que Sale bastante bien Esto voy a pushear Creo No tengo ganas Pero Quiero pushear No sé si es bueno Esto Porque le estoy robando Farma Bain Pero Bueno, el Minion Casi me mata Pero Quiero dejar esto Pullado Ese cambio de agro De De la torreta Bueno, no Esto fue malo Pensé que Llegaba a pullar Andes Pero no Igual No, eso fue malo La congelé muy mal Venía ahí A ver Vamos a sacar Botas Porque necesito La velocidad Contra este team Y el AP este Y cambiamos ya El trinket A ver ¿Cómo va Nico? 3-1 La mataron Ok No sé Qué les pasa Bueno Estaba leyendo El chat ahí No son Dúo No No sé Quién es el dúo Porque Flex Tendría que haber un dúo Pero bueno Bueno La niña sigue acá Tengo ulti en 20 Así que Tengo la runa esta De que me da Curación en habilidades Pero tranquilamente Se puede usar la de La que reduce el CD De la ulti Que va bien también En Zaira Porque la ulti Tiene bastante CD Y bueno Con esto Viene bien Que se reduzca Pero bueno Esta de curación También viene bien Ahí el Darius Que sigue muriéndose Así que hay que tirar rápido esto Que no sé si llegaremos No, no llegamos Ok No sé Bien Que hace la Nive Acá O sea Esto no es worth it La verdad Porque no llegamos A tirar la torre Y está Perdiendo La torre de mid Y va a perder La torre de top El Darius Ahí está No sé O sea No es nada worth it Esto la verdad O sea Contra un Tres chef real No vamos a Poder riviarlos Pero bueno Seguimos Tiene pociones No, no tiene pociones A Nivea Es cagarle ahí Pero que hago Si tiro una planta sola No lo voy a matar Ni de cerca Ok, le da eso Ahí sí que le damos Buah En serio tenía cronómetro Que asco Eh Bueno, le gastamos el cronómetro Al Thresh ¿Por qué tenía cronómetro? Tiene la runa De cronómetro Eh Ok La Nivea Eso es bastante risky La verdad Pero bueno Le damos ahí Al R Ok What Ok, me pongo adelante Ahí para tapar la Q Pero bueno No sé que hace Nivea La verdad Eh Hasta un flash Muy random Ahí Nos están tirando Todo Mientras tanto O sea No entiendo La verdad Que está haciendo Pero bueno Eh Ok Pero ¿Por qué sacaste Este ítem De primeras? Eh Ahora vamos a sacar Esto Vamos a sacar El primer ítem Primero la P Eh O sea Ahí A ver Niko está OP Pero no contra un Darius O sea El problema es que se sacó Esta cosa De primer ítem Eh Tenés la E Y la W O sea O sea A ver Nico No tiene escapes Así que Lo único que tenés que hacer Si sos un Darius Es sacar Extrinker Sacar Las Mercury Y traerle O sea Ok Pero bueno Obviamente Si sacas esto No tenés AD No tenés daño Y no tenés nada Eh Bueno No voy a discutir más O sea A ver acá Muerto Eh A ver Está el Twitch Pero No va a hacer nada Ahí Eh Lol Ok Bueno No Vienen todos Que asco Eh Casi se muere ahí El Twitch Pero A ver si a este Le sacamos algo Eh Me va a hacer Focus A mi Eh Me va a matar Bueno Ahí Un buen Focus Del team La verdad Eh No sé Bueno No me sigue Pero porque es malo O sea Ahí me tenía que seguir Y me mataba Súper fácil Eh Pero bueno Lástima que se salvó Nada debido al Twitch La Vayne se posicionó Muy mal No gastó nada Eh Ok La E Bueno Bien La atrapan A ver Puedo venir por acá Porque no hay torre Pero me tienen que seguir Aniguel Me Ya Eh Acá podríamos sacar algo A ver tío Todo Bueno Está este Lol Se muere Se muere Se muere Si se muere Bueno no le metí el básico Pero A ver ahí Si saca algo más No me esperaba el Twitch Tan rápido La verdad Me esperaba a los demás Pero no el Twitch Eh Y me Me metió así bastante daño ¿Tenía ulti? What? ¿Tenía ulti de nuevo? ¿En serio? Ok ¿Cuántos tiene ese? Porque ultiaba acá Para matar a Vayne Y acá tenía ulti de nuevo Ok Eh Bueno Sacamos Esto Y Esto Nico ¿Dónde está ahora? Mmm Está No sé Por acá ¿Se murió? No Ok No sé dónde está O sea Porque está Twitch acá No es Ah claro Nico ¿Por qué sale? Eso es un bug O sea ¿Por qué sale ahí como La animación que fuera Twitch? A ver Creo que le da uno Contra uno con mi ulti Básicamente porque Para ultiarme Tiene que acercarse Y adentro de mi ulti No me gana Por las plantas Pero No parece que vaya a New Ok Este Ok Bueno ahí está Traeríamos La Ok What ¿Por qué dejaron De atacarla? O sea Si es lo que digo Traeríamos la kill Pero a ver Me es 100% worth it Porque Bueno no No tenía shutdown Ok No me dio más oro Pero bueno Igual Traer la kill De un soporte Por la kill En que tenía 6 kills O bueno 5 Me es worth it Además tenía Heraldo Así que en una de esas Tengo un poco de suerte Y lo pierde Aunque No lo saco recién Ok Darius Bueno Darius O sea Ahí vemos que el problema No era Nico Sino que Darius Es malísimo A ver Como digo Nico está roto Pero Rota Pero No contra un Darius Darius la tiene que reventar 100% Porque a ver Nico es buenísima Contra campeones Que puede one shotear Pero un Darius O sea Cada vez que te acerques A meter la Q Te mete la E Te ralentiza Y te sigue el tradeo Porque o sea La W no te da tanta velocidad Para alejarte Y encima Si tuviese O sea Que está súper mal liado Pero si tuviese La parte de Black Cleaver Esa que te da velocidad De movimiento Le mete la W Ralentiza Se da velocidad De movimiento Y ya ahí Te gana O sea Solamente tiene que acercarse Y te va matando Pero bueno Se armó todo mal Literal Ok Heraldo En botlane Es que no me quiero ir acá O sea Bueno Le damos una No me quería ir Porque había muchas plantas Y quería Aprovecharlas Pero no Iban a pelear ahí Bueno Darius sigue Ok Bueno Por lo menos Tanquea Con resistencia Mágica Pero Ahí le damos Y se muere Está Metimos muy bien La E ahí Para seguir El follow Ok No No me quería comer El daño de Swain Metió A ver acá Bueno Bien Esto Eh Es esta Es esa Anivia No Porque le tiene miedo O sea No la va a matar No pega Bueno Si pega 500 Pero no Con esta build Anivia ¿Por qué se pone Así de pussy O sea No tiene No No tiene Flash Pero Pero o sea Es que De una QE La mata O de una ulti Ok En serio O sea ¿Por qué? Bueno O sea Tiene 700 Cases de vida Eh Ahí la mata O sea Es Tirar la R O sea Es acercarse En línea recta Tirar la R Tirar la E Ni siquiera O sea Un básico Ahí está Eh O sea Es que La mataba mucho antes Eh Además Tenía 8 kills Bueno 7 kills Y electrocutar O sea Con un Con un básico Y una E La mataba Eh Bueno Vamos a guardar un poco Por acá No sé Si seguir acá El trail Esto es un poco De overstand Creo O sea Pelear acá adentro No tiene mucho sentido La verdad Nada Se van Eh Lo ideal sería que Thresh no agarre a nadie O sea Y con eso ya podemos No hay visión Vamos a guardar Y con eso ya podemos Ganar creo las peleas Porque a ver Camille le gana a Twitch La Vayne le gana Le es real La Nivea le gana Al Swain El único problema es Darius y Nico Que en realidad Más que Nico El problema es Darius Que justamente no pega nada Pero bueno Tanque Tenemos buen daño Así que Ahí tiro las plantas Que no le hacen daño A la torre Pero hacen Que la torre Ok What Es Nico Ah no Es Nico Eh Ok La batón A ver Si llego a juntar Las dos semillas Creo que a Nico La voy a choteo Pero bueno Es tonto Es muy tonto Este Eh Bueno La mato igual Eh Ok Bueno Matamos a A dos ahí Eh Me flamea a mí O sea Está jugando Para el team enemigo Y me flamea a mí Pero bueno Eh A ver si acá lo matamos Creo que sí ¿Se ha llegado? Ne No tengo que flashear Bueno Bien Ahí casi que matamos Me voy a alejar Por una ulti de Twitch Que no quiero que me mate Ninguna de las dos Pero lo matan a este Eh Ok Es que son tontos Mi equipo Mi equipo está trolleando No sé Eh O si Se murió con los dos sombrers O sea Se murió con los dos sombrers Ya cuando Cuatro veces creo A ver Me puede soltar La R con una E Pero Si no tiene visión No 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 hay por acá Nah Se escapa Ok Fuck Sabía que iba a hacer eso Eh Bueno Lo mata por lo menos No puedo salvar acá A nadie O sea La van a matar Pero Bueno Nos vamos No tengo bar tampoco Así que voy a vaquiar rápido ¿Me alcanza? No No me Lo No me iba a matar Tenía como 800 de vida Eh Acá están forzando mucho Tengo que ir con esta vida En serio Es que si no Voy a van a matar a todos Pero Ok Bueno Ahí activamos bien las plantas Revientan Lo va a matar Me voy porque lo va a matar Y Y me va a matar a mi después De hecho Así creo que me mata Plantas Ahí está Tiré la planta ahí Para que me salve Eh A ver Vamos a sacar ahora esto Que ya me alcanza A ver El Ladius está jugando literal Para el equipo enemigo Va a 3-7 La vida es cualquier cosa O sea No sé que es Eh No No vamos a salir flamenos Si Me van a permabanear Por decirle Por decirles a Dios Eh Pero a ver Te estás armando Súper mal Se sacó Mercury Que era Rullar las Mercury No sacarlas ahora Que tienen un Twitch Tienen un Earth O sea Tienen dos campeones Que del daño Depende de los básicos Eh Bueno Acá no sé por qué están peleando Ok Eh Bueno La matan Eh Ok Es real Eh Bueno Tiro esto Y lo mato Si Pero bueno No sé por qué pelearon a 10 Y ya tiraron a torres O sea Se pelea para defender torres ¿No? Una vez las tiran Pero Pero bueno Los habrán campeado Parece Eh Vamos a seguir pulleando acá Creo Pero a ver La build de Dios Es súper random O sea Acá eran unas Tabi O sea Si sacabas Mercury De rullarlas Para ganar línea Pero una vez ya terminó La línea Sacá Tabi Porque tienen uno Dos EC Eh Dos EC O sea Dos Dos campeones Que el 100% de su daño Depende de los básicos A ver Si tienen CC Pero sos un Darius O sea No te van a gastar el CC en vos Porque los vamos a reventar Si lo hacen Eh Bueno La vaina es regresada O sea No es de Flamer No es de Flamer Pero literal No sé cuántas veces Que le pasa a la misma Voy a formar un poco Creo O sea No confío en nadie En mi equipo La verdad Bueno Si en Anivia Y en Camille Más o menos Pero no confío Ni en Ben Ni en Darius Así que voy a Minion que me pueda llevar Yo lo voy a Lo voy a hacer De vuelta Y me va a flamear Se viene el flameo Se viene el flameo Ah Me pinguea o algo No Que raro Si Ahí se viene Estoy seguro Que me va a flamear Ok ¿Viene alguien? ¿Por qué hay dos personas Jungleando? No sé Pero bueno Será Si No, no es Nico Pensé que era Nico Bueno La mata La Camille Si Ahí está Ok Se van Bueno Se muere Esta que Se muere también Debería Si Se muere Ahí está Mi team Que No está acá La Anivia Digo ¿Por qué? O sea ¿Por qué dio toda la vuelta Por acá atrás Para intentar campear Cuando solamente Tenían que irse a la pelea? No sé Pero bueno Vamos a sacar ahora Esto Vamos a seguir armándonos de daño Y Ucrania esto también Vamos a sacar un Boy Staff Para pegarle más A los que tienen una resistencia mágica Que no son muchos Pero Ya cuando se den cuenta Que los estoy matando yo Van a sacar supongo Resistencia mágica A ver Yo y Anivia Literal Somos los dos Que estamos pegando ahora A ver La Camille No juega mal Y Bueno No sé si no juega mal O sea No pega poco Digamos Pero el daño Ahora mismo Viene de Anivia Y sobre todo de mí Después vamos a ver los daños Y estoy seguro Que pegue un montón Eh Dios Está lloviendo super hard O sea Pensé que esta hora iba a parar Porque tengo que ir al Hortón Si Estaba ya Que me torture un poco Por mis brackets Ya Pero Pero si O sea Creo que para ser Hortón Sista Tenés que odiar a la gente Porque lo hace Como que hace que te duela a propósito Por lo menos a mí me hace eso Además me deja el hambre Eh Como más largo De lo que debería Ok Que Acá Podemos pelear fácil Muerto uno Y el otro Ok Muertísimo Bueno bien Se va a morir Eventualmente se va a morir Ahí está Me deja el alambre De los brackets Más Más salido Digamos lo que debería Cosa que te corte A sencillas Y por eso Después salgo Como retrasado Como por 15 días Hasta que me acostumbre Al dolor Y bueno Encima que tengo que ir Con lluvia Así que un lucky Para mí Pero bueno Vamos a aprovechar Y jugarlo El cito antes No tengo ulti Lo malo Acá Por un minuto Pero Tampoco creo Que la necesite La verdad Por lo menos No ahora O sea Si quieren seguir Dicen over 10 Pero Eh Bueno Se muere Se muere Ahí está Eh Ok No tengo nada No tengo la E No tengo plantas O sea No tengo semillas Mejor dicho Pero A ver ¿A quién le tiene miedo? Al Twitch Supongo Pero Es que si meto Un buen combo Bueno Pero si se fueron No tengo que terminar What ¿En serio me dio eso? Eh Esta Esta LR No quiero pelear ahí Eh Bueno Y la cae Eh Bueno ¿Dónde fueron? Sacaba dragón Si Está bien Pero Pensé que ganaba Pensé que mataba Al Tresh antes La verdad Y pensé que no me iba a hacer Bastar flash ahí también El Tresh no juega mal Está metiendo buenos hooks Dentro de todo O sea Dentro de lo Lo mal que va Pero me da Y la cae Qué raro Que no me flameé El Darius Peden juntos Ok Eh No lo hice por mi A ver No No creo que Bueno No No sacan el arm A ver Está Camille Está Bueno Bien tardé un montón En llegar Pero están Están todos No pueden sacar Ese baron Sobre todo Con un Twitch Kungla Que no puede Tanquear Eh Nah No lo sacan A ver Igual fue Super return Eso Nos podría haber Costado la partida Si ellos Fueron un poco Más inteligentes Pero bueno Sacando eso Creo que fue El primer error Grave Que hago Por qué Hacen eso No van a sacar El baron Están Están todos A nada de día Y ahora que venga Nigga Los va a matar A todos De hecho Yo los voy a matar A todos Bueno Acá En serio Bueno En serio Pensé que iba a venir Alguien O sea No sabía si Nico Pero pensé que Alguien iba a venir Acá Creo que la mato No En serio Tenía de vuelta El W What No El Twitch No lo mato Ok Están todos Pero Se muere Si se muere Bueno Worth it Matar a la Nico Para mi es worth it Y acá matan a otro Porque tiene 10 kills O sea Bueno Yo tengo 12 lol Pero es el top lane Y es el que El que tiene daño De su team Bueno Agarra el tiene 15 kills Pero a ver Creo que pega más La Nico Que le es real O sea Es la que los está cargando Acá se ve el daño Y Y bueno Matarla haciendo un Zair A soporte Es worth it Bueno Lástima que el team No estaba nadie Pullando bot Pero bueno Si alguien hubiese estado Pullando bot Eso Ahí tiraban hasta inhibidor O bueno No sé si inhibidor Pero por lo menos Una torre tiraban Y acá podrían tirar Algo también Bueno Acá en rojo Se tendría que dejar a Vayne Pero bueno No se lo da A ver Me mata daño mágico ¿No? Sí No sé si sacar un Banshee O sacar full daño Y un gorro ¿Cuánto da P me da Banshee? Acá está 75 ¿Y cuánto tengo? Es que tengo mucho El gorro me va a sumar mucho P O sea O sea La pasiva del gorro Me va a dar mucho Mucho P Así que Prefiero sacar esto Y full daño A ver Zair es como gran O sea No son campeones Que tengan que sobrevivir O sea De hecho Si te matan Y para matar Se te acercan todos Y hacen que tus plantas Peguen A todos Es mejor O sea Es mejor que sobrevivir Y ir pegando con habilidades Que tus habilidades no pegan O sea Lo que pega son las plantas Y la ulti O sea Las plantas con la ulti Mejor dicho Bueno Ahí viene el equipo Quiero matar a Nico Acá hay ¿Alguien? ¿O no? No Bueno Me rompió todas las plantas Ahí lo mato Pero LOL Eso Muerto Sí, ahí está No tenía la ahí antes Nico No, están todos muertos No llegamos a ganar Creo Voy a pushar No llegamos a ganar O sea No llegamos a tirar Las dos torres E inhibidor Nunca O sea Siendo Anivia Zyra Bueno Vamos a pushar Que tengo todas las plantas Ahí están A ver Está el Thresh Y Bueno Me encanta como El Laris me flamea Pero a ver Ya sale Ya sale el Twitch Y contra dos A ver Somos dos magos No tenemos attack speed Sí que le pegamos mucho A las torres Por la P Pero no tenemos Attack speed Es Era super risky Quedarse ahí Para terminarla Cuando la ganamos Básicamente O sea Ahí sí podía estar yo Pero qué iba a hacer No iba a matar a todos Sin ulti Y Ok No, no es No es Nico No, no iba a matar a todos Sin ulti Y la nigga tampoco Porque no tenía Ignite No tenía Flash Voy a guardar Porque No quiero que salgan El Baron Pero No, no parece que se vaya No sea el Baron Está Nico por acá Que no me da miedo No sé si sabe Que no tengo ulti Pero no Parece que no Porque si no me voy a silenciar Ahora sí que la tengo Tengo ignite Y ulti Así que ahora mismo Si alguien me salta En el peor de los casos Traigo kill por kill Así que bueno Eso es bueno Wow El daño Se muere LOL No se muere Bueno Le quemamos un Flash Así que bien Pensé que con el ignite Lo mataba O sea Que le podía llegar Que le llegué a tirar ignite Pero no Se me fue de rango Ok LOL En serio Bueno Están por acá No sé por qué Pero LOL Creo que vino por acá O sea Si yo fuera Twitch Vendría por este lado Pero no Ok Es que se come mucho daño Free De hecho ahora sí Que lo vamos a matar Ahí está O sea Es que con el ignite Lo mataba muy fácil Y acá este LOL En serio Me viene de todos lados WTF Eh Nah De agarro La tenacidad La tenacidad dice No sé por qué Pero bueno LOL No pensé que iba a pelear La vaina ahí O sea Mate al 3 Y ese para atrás Pero bueno Pelean Igual nos hicieron Un buen sanguchito Y nos vinieron Uno de acá Dos de acá Y este acá Bueno Vamos a sacar gorro Y ahora ya GG O sea Tengo 615 de AP Ok Ok Acá ¿En serio Tiene cantidad? Una E Ahí está LOL La ulti hubiese sido buena Guardársela un poco más Pero bueno Igual hace un montón de daño Y ahí está Bueno La iros no sabe ultiar Pero Pero bueno Dentro de todo sale bien A ver si la iros ultiaba bien Ahí se mataban a todos Pero bueno Igual se salgaban dos solos Así que bien Eh No es realmente buena O sea Lo hice Porque no era flamer Pero O sea Si la hacía bien La dios Le daba un básico más Al que Al que le ultiaba No me acuerdo cual era Y reseteaba la ulti Y mataba a todos Eh Ok Creo que ahora Si que podríamos ganar Porque ya tenemos a la vain Para que vea las Estructuras Eh Twitch está vivo No No Aunque ya sale 20 segundos What Ok Lol No entendí eso Pero bueno Eh Tengo la ulti Así que Si agarro a alguien Lo mato Pero no Creo que Si llegamos a ganar Ahora Twitch por acá Bueno Voy a ultiar ahí Ok Lol No llegamos a ganar En serio Eh Están forzando un montón Igual Pero Ok Eh Bueno Un triple Que saca Twitch Pensé que llegábamos Meh Eh Se alejó mucho Además el Twitch Y no llegaba O sea Tenía que acercarme a Vayne Pero si me acercaba Vayne Me iba a morir Por los rebotes De los básicos Y me 430 Me pego esto Igual Por eso es un buen ítem Lol Es retrasado Eh Bueno Eh Que significa eso Wtf Eh Uy Las ganas Lol Me encanta como flamea O sea Flamea cuando es literal El único que va mal Eh Ok Acá Le gana Lol No se la hace No No se la hace Eh Bueno Ahora si que tenemos que ganarla Porque ya se alargó mucho No tengo inhibidores Eso es lo bueno Así que no No pueden hacer demasiado Pero Pero bueno Mi tío se está yendo de a uno Mmm Lol Es que de verdad piensa Que en save No lo estamos cargando Eh O sea No me quiero escribir Pero de verdad El tipo este va 5-3 Fidió la Nico Y piensa que no lo están cargando O sea Que la partida sigue así O sea Es minuto 36 Gracias a él O sea No entiendo Como es tan tonta la gente Eh Bueno Vamos a venir acá Es que a ver Si me sigue Nivea Si me intenta matar Los matamos a todos Porque mi ultima ultima Nivea Es GG Ok Bueno Se muere Se muere ¿no? ¿No hay plantas? ¿En serio? Loli La planta que no ¿Por qué le hizo Focus al Thresh? Loli Me troleó la planta Eh ¿Por qué Darius está Kass Que no va a tirar nada Y no llega a hacer nada Ok Bueno La Nico Igual ahí Acabó bastante bien Es que pega mucho O sea La cagó en el sentido Que no le pegó Ni un básico A la Nico No sé si es buena idea eso A ver ¿Están todos vivos ellos? ¿Está vivo Twitch? Es verdad Que lo hacen rápido Pero no tenemos Punga Bueno No Ok Pero por poco O sea El Twitch Estaba ahí el Twitch O sea Eso salió bien Por dos segundos Bueno Ok Tiene Warden Age La Camille Así que sí Ya esto Creo que lo ganamos O no O no En realidad Porque ¿La mata? Sí La mata Bueno A ver Acá tengo dos opciones Si ir a buscar a la Nico Y matarla Que sin ulti No puedo Pero ¿Por qué pinguean? O sea No se lo van a hacer solos Podría intentar matarla con ulti Pero si me sale mal Voy a alargar como Cinco minutos la partida Así que Prefiero Prefiero que Ir a los safe Aunque acá La ulti Nada Si se me manda La mato ¿Por qué no se me manda? O sea Se me manda Y la mato muy fácil Pero Se me tiene que mandar Y no se va a mandar No quiero gastar plantas en esto O sea Igual le hacemos buen daño Creo Sí Bueno Un cuarto de vida Como digo No quiero gastar plantas en esto Bueno Semillas Porque Me las quiero guardar Para cuando salte algo Bien que va a saltar Ok Bueno Bueno La matan Bien Ahora Ahora sí que podemos hacer esto No tenemos jungla igual Pero No se mandan Lo Le llevo a dar la planta Enseguido Y la hace montón O sea Un hit de planta Le baja 750 de daño Le baja un cuarto Bueno No un cuarto Pero un poco Un poco menos De un cuarto De vida Al Darius Al Darius Muertísimo Ahí está Bueno A ver si GG ¿Qué le pasa? Porque El Darius Empezó a flamear Y ahora se queja De flamear O sea Me encanta cuando Flamean Pero cuando se empiezan a flamear Ahí sí se enojan Ahí sí que está mal Que lo flameen Bueno Y No voy a voltear todavía Pero volteo ahora Para que se muera Ahí está Y el es real Que lo vamos a matar Ahí está Se muere Bueno GG Se alargó un montón La partida Pero bueno El Darius Fidió un montón Y empezó a flamear Y ya Reporta Nibia Y ya te saca las ganas De jugar Que tener un flamear Que va tan mal O sea Una cosa es tener un flamear Que vaya normal O bien Pero una cosa es tener un flamear Que encima vaya mal Y eso ya es retrasado Honor a Nibia Creo Bueno Nada Es que los otros No jugaron bien La verdad La Ben se suicidó mil veces Y Camil más o menos Que también A ver los daños Lol Me pasó Nibia Pero bueno El Darius Con 13.000 de daño Diciendo que no lo cargamos O sea O sea Si la partida duró esto Con el daño que tuvo Nico El daño que tenía real Y el daño que O sea No El top era Nico Así que Con la diferencia de daño Si la partida se alargó Y la ganamos Fue por nosotros No por el Darius Obviamente Wtf Buen trabajo en equipo Lol Que grave el sujeto Pero vamos a reportar El Darius Porque es retrasado O sea XD Solo jugó bien O sea En serio El Darius no entiende Que la partida La carreamos a Nibia Y yo O sea Debe ser el dúo bien Porque es Como digo Flex Y Y la Nibia La Nibia no es dúo Creo Porque si no También Creo que en un momento Estaba flameando Y No creo que haya sido dúo La Camil Porque no juego con nadie En Teamwork Seguramente el dúo Era en estos dos Además Se suicidaban igual los dos Pero bueno O sea Con ver los daños Te das cuenta O sea La Bain pegó la mitad No Menos de la mitad Que yo Que se haga soporte Y el Darius pegó 3K O sea La única que jugó bien Es la Bain Pero bueno En fin Espero les haya gustado Dele a un montón de me gusta Y suscríbanse Para más partidas Un saludo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!